Voy a tratar de hacerla cortito Multierramienta, oscilante, espátula Tengo que pintar toda esta máquina Miren como saca lo que es la espátula esta Miren como saca lo que es la espátula Rapidísimo Una barbaridad me parece No se ve muy lindo ahora Pero bueno, recién arranco Después veremos el trabajo terminado Quería mostrarle nada más la velocidad con la que va desprendiendo la pintura Y esto es algo que está Es una pintura que está bien agarrada Yo pasándole una espátula a mano apenas conseguía remover un poco la mugre superficial Así que eso nada más Me gusta, me agrada mucho como está trabajando esta herramienta Así que lo comparto para quien guste o quiera arriesgar a comprarse una similar Gracias por ver el video Gracias por ver el video